Ahora hablamos de política. El precandidato a la alcaldía de Tuluá, Luis Fernando Campo Chiri, continúa su campaña de sensibilización ambiental. En esta oportunidad la realizó en el estadio 12 de octubre, en el marco del partido Cortuluá-Boyacachicó. El fútbol es un deporte de multitudes y esto lo sabe Luis Fernando Chiri. Por esto recorrió las tribunas entregando sus bolsas de reciclaje e invitando a cuidar el medio ambiente. A ver, estamos trabajando muy duro, tratando de generar conciencia ciudadana, protección al medio ambiente y ya lo hemos hecho en las calles de Tuluá. Hoy, por primera vez, tratamos de realizar copiando algo que en el mundial pasado se vio, como los japoneses recogían todas las basuras después de terminar el partido. Hoy lo hicimos acá en nuestra ciudad, en nuestro estadio, dejamos totalmente limpio e impecable nuestro estadio y es la jornada donde queremos sensibilizar a la gente a tratar de embellecer nuestra ciudad, recoger las basuras, clasificarlas y también proteger el medio ambiente. Además, se hizo una jornada de recolección de la basura que la gente arrojó en el estadio para invitar a preservar la limpieza de los escenarios deportivos. Sí, la seguiremos realizando. Cada vez que vengamos al estadio, seguiremos realizándola y trataremos de generar mucha conciencia ciudadana, que es lo que queremos, protección al medio ambiente. Una campaña en la que el precandidato está empeñado para el bien de la ciudad.